...Héctor Jaime Ramírez Barba, quien además ya ha sido anunciado como el coordinador de la próxima fracción del PAN en la legislatura que viene. Dijo ayer en rueda de prensa que su legislatura, la legislatura que él encabezará por parte de la mayoría panista, abordará los temas que hayan quedado pendientes en el Congreso que está por concluir. Entre estos podrían estar la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, pero también el polémico tema para Guanajuato del matrimonio igualitario. Al respecto, Ramírez Barba sostuvo que nadie le ha planteado el matrimonio igualitario hasta ahora como un tema de interés. Nadie se lo planteó en la campaña, dijo. Sin embargo, el Poder Judicial ya ha señalado que esta norma debe revisarse después de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia. Cabe señalar que el Partido de Acción Nacional, más bien dicho el coordinador de la próxima fracción del PAN en la Cámara, evitó mencionar su opinión personal respecto al tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Dijo que se estará tomando una posición en su momento. Escuchemos a Héctor Jaime Ramírez Barba. ¿Pero la postura de entrada es a favor o es en contra? Yo no tengo ahorita postura de entrada, lo que estoy diciendo es cuál es el proceso que estamos siguiendo. ¿Entonces no están cerrados a... Yo lo que te puedo decir en mi término particular, que cuando fui y toqué las puertas de todo el distrito, nadie me tocó ese tema como un tema que le preocupase. Sin embargo, la postura hoy de un tercer poder, recuerden que en México la posición son tres poderes, un tercer poder federal está marcando a que se ruise esas normas. No está obligando, porque podría obligar, ese paso no se ha dado. Entonces, en ese tema lo que puedo decir es que estaremos atentos al desarrollo y esto que ha dicho el jefe estatal, esto que está presentado en la legislatura actual, pues ya que terminen su tema, cuáles son los temas que nos quedan y estaremos ya tomando una posición formal.